hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de gimp en este vídeo vamos a ver cómo coger una imagen y colocarla dentro de un marco en este caso la idea es que vamos a seleccionar esta imagen y la vamos a colocar aquí dentro entonces vamos a comenzar seleccionando toda la imagen la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí vamos a pegarla si queréis como una capa nueva vale para no tener que estar luego haciendo la selección flotante a capa nueva ya tenemos como una capa nueva y vamos con la herramienta de escalado a bajar el tamaño de la fotografía aquí si os dais cuenta lo que es lo que nos pasa es que tenemos la imagen de un tamaño que no concuerda con lo que es el hueco que tiene este este marco entonces para solucionar esto vamos a utilizar la la herramienta de perspectiva vale o directamente podemos coger esta herramienta la herramienta de transformación unificada que tiene todo lo que necesitamos es decir tiene el escalado en la perspectiva de hecho si nosotros cogemos una vez seleccionada la herramienta de transformación unificada de aquí de los bordes podemos acomodar la imagen al hueco que tiene este marco vale esto nos podría servir aparte de para poner una imagen en un marco también para colocar una fotografía sobre una pantalla de un televisor o lo que fuera vale en este caso estamos cambiando la perspectiva de la imagen como si en vez de ser digamos en vez de estar recta de frente estuviera así un poquito doblada como si estuviera mirando de lado así que le damos a transformar y ya tendríamos nuestra fotografía puesta dentro del marco como podéis ver aquí se me ha quedado un poquito regular porque lo he hecho así rápido pero si hacéis zoom intentáis ajustar bien lo que son las esquinas de la imagen a lo del marco se queda se queda perfecto una vez hecho esto vamos a poner nuestro nombre entonces vamos a coger la herramienta de texto y escribimos nuestro nombre vale voy a hacerlo un poquito más grande el nombre y ahora lo voy a colocar debajo del marco lo que pasa que aquí nos pasa un poquito lo mismo que antes la el texto está recto mientras que el marco está doblado entonces en este caso lo que voy a utilizar es la herramienta de volteo vale desde aquí puedo indicar un grado a girar voy a hacerlo un poquito a ojo pero fijándome en que esta línea que de perpendicular a ésta lo mejor posible vale pues más o menos ahí lo tendríamos ahora si me coloco aquí podemos ver cómo queda el efecto quizá se podría haber girado un pelín más vamos a coger el texto voy a dar un pelín más de giro y ya está así yo creo que nos queda bien y ya simplemente para terminar un poquito con el con el ejercicio vamos a colocar un fondo vale vamos a hacer un fondo para esta imagen y lo podríamos hacer buscando alguna imagen recortando él lo que es el marco pero aprovechando que él el fondo es de color blanco vamos a utilizar el cubo de pintura con un patrón entonces aquí podéis elegir el patrón que más os guste y simplemente pinchamos en esta parte de aquí aquí qué es lo que nos está pasando bueno pues lo que nos está pasando es que nos está rellenando toda la capa en la que está el marco con lo cual el marco se ha quedado oculto y esto no es lo que nosotros queríamos así que vamos a deshacer el rellenar y lo que vamos a decirle es que rellene sólo colores similares es decir si yo pincho en lo blanco quiero que seleccione o que rellene mejor dicho todo lo que es de color blanco así que le damos ahí echamos aquí y como veis ahora sí que se queda todo el fondo bien relleno podéis utilizar el patrón que queráis y de esa forma podéis personalizar vuestra fotografía bueno pues esto es todo este ejercicio ha sido muy cortito espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego